El Consejo de Ministros ha solicitado este viernes a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la aprobación con carácter de urgencia de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito necesarios para reintegrar a los empleados públicos otro 26,23% de la paga extra suprimida en 2012 que empezarán a cobrar en las siguientes semanas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santa María que ha previsto que se pueda aprobar ya en el Consejo de Ministros del próximo 11 de septiembre el decreto ley que dé luz verde definitiva al abono de esta porción de la paga para que se empiece a pagar inmediatamente en una nómina separada. El Gobierno cumple así su compromiso, el que adquirió devolver antes de que termine el año ese cuarto de la paga extraordinaria de 2012 para los empleados públicos y como saben el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2015 prevé una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será equivalente al restante casi 50% que completará la devolución total de la paga extra suspendida. Por otro lado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Santa María ha anunciado la creación de una comisión interministerial para analizar la acogida de solicitantes de asilo y refugiados en España que reclama la Comisión Europea y ha avanzado que convocará la Conferencia Sectorial de Inmigración para estudiar con las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias el modo de poner en marcha todo el proceso. Tenemos la máxima voluntad de trabajo, de entendimiento. Yo creo que este es uno, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, yo lo he dicho en esta mesa, es quizá uno de los grandes retos que tiene por delante la Unión Europea y si me lo permiten el mundo en general, yo creo que va mucho más allá incluso de las responsabilidades de la Unión que las tiene y trabajaremos con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad y con la mayor solidaridad posible. La vicepresidenta ha avanzado que por acuerdo del Gobierno, ella misma presidirá el grupo de trabajo de esta comisión que abarca los muchos ministerios implicados en la respuesta a los refugiados y que se reunirá en plenario el próximo lunes. Santa María ha concluido la rueda de prensa con un mensaje para el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, de cara a las elecciones catalanas del próximo 27 de septiembre. La independencia ni se puede ni se va a producir y lo primero que está haciendo el presidente de la Generalitat es sencillamente transmitir a los ciudadanos un proceso que sabe que no va a llegar a ningún puerto. Santa María ha finalizado apreciando que el proceso independentista está cada vez más debilitado. En relación a las declaraciones de Artur Mas, en las que afirmaba que el camino a la independencia puede ponerse en marcha si la candidatura de Junts Pelsi tiene mayoría de escaños en el Parlamento, aunque no obtenga mayoría de votos.